38 minutos, seguimos en desayunos informales, mirando lo que fue la elección de ayer. Seguimos el recorrido, Leo. Sí, el Partido Colorado logró el tercer lugar, logró subir lo que había sido su votación de 2019. Llegó al 16%. Para hablar de cómo evalúa la jornada de ayer, recibimos a quien fue su candidato a vicepresidente. Robert Silva, bienvenido. Un gusto estar acá, gracias por recibir. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cuál es la primera lectura del resultado de ayer? Bueno, primero un agradecimiento a todos los que trabajaron muchísimo. Hoy hubo un gran esfuerzo de militancia para recuperar un partido colorado que venía muy mal. Cuando comencé la elección interna, comenzamos con los que nos animamos a salir en ese momento. Estábamos con 3, 4% de intención de voto. Y llegar ahora a un 16% es un logro muy importante. Y bueno, eso es producto del esfuerzo y del trabajo de mucha gente. Así que la primera lectura es de, digamos, de satisfacción por ese resultado. Dijo ayer el candidato Ojeda que se inicia una etapa de co-gobierno con el Partido Nacional, algo que no fue del todo, bueno, que por un lado es una apuesta fuerte, porque habla de un rol principal en la coalición, pero por otro lado, otros socios de la coalición ya han manifestado, bueno, cierta molestia con esa declaración. A ver, lo que claramente quiso, me parece a mí, él dirá lo que quiso decir, pero acá en el Senado de la República quedamos dos partidos con representación parlamentaria de la coalición. Esto es el Partido Nacional y el Partido Colorado, ya no está cabildo abierto, y luego 100 diputados se abre el abanico. Creo que, yo lo dije siempre, y el propio candidato que nos va a representar en la segunda vuelta lo ha dicho, en el segundo gobierno de coalición lo que vamos a necesitar es una mesa más amplia, una mesa permanente para coordinar y articular mucho más que en esta primera. Tiene que cambiar el funcionamiento de la coalición a lo que ha sido este gobierno. Yo lo escuché, Álvaro, en algún momento decirlo, nosotros desde el Partido Colorado con Andrés lo dijimos varias veces, tiene que haber mucho más coordinación, mucho más articulación, incluso desde el Consejo de Ministros, también creo que siempre en los segundos tiempos uno aprende del primer tiempo y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, daría la sensación que el estatus de co-gobierno es un escalón más de mayor dimensión que el estatus de socio de la coalición y me pregunto si esto de alguna manera no habilita a que Ojeda está posicionado en un lugar donde puede exigirle a un eventual gobierno delgado cosas que Talvi no pudo en la campaña cuando asumieron anteriormente, como por ejemplo un Ministerio de Mayor Peso, que podría ser eventualmente el Ministerio del Interior. Miren, yo no usaría la palabra exigir, creo que sí, y eso es lógico y es bueno decirlo, en función de la votación que un partido tiene, si tiene más votación tiene más posibilidades de colaborar en el próximo gobierno. El Partido Colorado tuvo mucho más votación en un escenario distinto, por lo tanto va a poder colaborar en otros lugares que al partido le interesa. ¿Cuáles son esos lugares que al partido le interesa? Bueno, no tengo duda que uno de los que tú dijiste es seguridad. La gestión de la seguridad. Lo hemos dicho todos, ¿no? Me parece que ahí es un lugar donde nosotros tenemos un equipo formidable que podemos colaborar y que somos garantía de que vamos a seguir en esta línea de mejorar, pero de atender a la vez algunos problemas que siguen persistiendo y que preocupan a la ciudadanía. O sea, efectivamente, ¿creen que el Partido Colorado está en condiciones de, por lo menos, negociar el Ministerio del Interior? No, yo no me focalizo en un ministerio específicamente. Sí digo, creo que nosotros tenemos equipos y una coalición de gobierno lo que tiene que hacer, en primer lugar, es ganar la elección, que es lo que tenemos que hacer en el 24. Y luego ver cuáles son sus mejores equipos para liderar espacios dentro del gobierno nacional. Y nosotros en seguridad, en economía, en educación, en políticas sociales, tenemos equipos formidables, o sea que estamos en condiciones de integrar... Pero se sienten más próximos al Ministerio del Interior antes que otros. No, a ver, tenemos un equipo muy bueno, nuestro candidato a la presidencia es especializado en ese tema. ¿Sería estratégico electoralmente que la coalición republicana anunciara a nombre de ministros en este mes? Una buena pregunta para Delgado. ¿Y la educación? ¿Rober Silva se ve volviendo a dirigir el Codicen? Robert Silva, por suerte y gracias a la gente que confió y que les quiero agradecer especialmente que se mantuvo en base a los principios, a los valores, que la peleó, que la peleamos, porque no fue fácil para nosotros. No fue fácil para la Lista 600 estar donde estamos. No solo por el tema de recursos, sino por el tema del proceso que tuvimos. Mucha gente se fue a la Lista 10. Y las realidades de dos bloques poderosos que teníamos dentro del partido. Así que gracias a todos aquellos que se mantuvieron, a los que vinieron, y hoy estoy en el Senado. Ahí está. ¿Es donde quiere estar? Claro. ¿Es donde quiere estar? Es donde la gente... Yo no cierro ninguna puerta, pero digo, es donde la gente me puso, luego de un gran esfuerzo, de mucha gente que trabajó 24 horas. Repasemos cómo queda la Cámara Alta, la bancada del Senado del Partido Colorado. Tenía cuatro en este... o tiene cuatro en este periodo. Con la votación de anoche quedarían cinco senadores. O sea, amplió una banca en la Cámara Alta, que serían, según los datos que tenemos hasta el momento, tres del sublema Unir para Crecer, que usted integraba junto con Ojeda, junto con Gustavo Subía. Y de hecho, esos son los tres nombres que pasarían a integrar el Senado. Ojeda, Subía y usted. Y dos bancas fueron para Vamos Uruguay, que era un sublema, pero a su vez era una lista única al Senado, que tendrían a Pedro Bordaberri y a Tabaré Viera en el Senado. Ahí hay distintas formas de mirarlo. Uno es, bueno, el sublema Unir para Crecer, que lideraba Andrés Ojeda, fue el más votado, y por eso tiene tres senadores contra dos. Ahora, si miramos lista a lista, en realidad Vamos Uruguay fue la lista más votada, con lo cual también queda esa duda de, bueno, ¿cómo queda la relación de fuerzas a la interna del Partido Colorado? 60% tenemos nosotros, 40% el resto. ¿Usted imagina que este acuerdo electoral y el sublema que se generó entre Ojeda, lo que era Ciudadanos, la lista 600, y Subía, va a funcionar de manera orgánica en relación al otro polo que queda armado dentro del Partido Colorado, que es Vamos Uruguay? Yo estoy convencido que así va a ser y nuestro esfuerzo va a enfocarse para que así suceda. Bien. ¿Cómo van a ser los pasos ahora para armar el compromiso por el país? Se anunció una reunión para el día de hoy, a las 2 de la tarde, si no me equivoco. ¿Qué expectativas tienen respecto a cómo se dé ese proceso? En relación también al peso relativo que tuvo el Partido Colorado en la noche de anoche. Bueno, nosotros tenemos muchas coincidencias. Hay un buen estudio que hizo el Centro de Estudios de Políticas Públicas, que no sé si ustedes lo entrevistaron acá, que puso las coincidencias de todos los programas y todos los partidos, y nosotros tenemos muchísimas coincidencias con el programa de los otros socios de la coalición. Por ahora está en eso. Creo que la lógica va a ser la de la pasada, ¿no? En la pasada yo participé bastante directamente, se acuerdan que yo fui candidato a vice, como ya lo dijeron, ¿no? Con Ernesto. Y bueno, obviamente la coordinación general la tiene el que ganó, que es quien ha coordinado el programa del partido ganador, y luego nosotros vamos incorporando aquellas cosas que nos parece que no están o las que estén con los matices que podamos tener. Es una tarea ardua, pero relativamente sencilla porque no tenemos diferencias sustantivas. Hace un rato conversábamos sobre el tema de las bancas y cómo hay muchas novedades en este nuevo parlamento que se está terminando de formar, pero hay una novedad fuerte que es el ingreso del partido de Salle. ¿Cómo lo viste? Bueno, sí, es una novedad. Sí, sin duda, va a haber que articular porque en la Cámara de Representantes, si no me equivoco, llegó a dos representantes, así que eso va a jugar en función de las mayorías que se puedan lograr. ¿Pero lo ves alineándose con alguno de los bloques a los que él llama la cueva de los vendepatria, por ejemplo? Yo creo que ninguna gestión se puede inhibir uno mismo de hacerla. Seguramente en algunos temas podamos llegar a acuerdos, en otros no, y bueno, habrá que resolver y votar. Eso quizás va a ser lo lindo que va a tener el próximo parlamento, que nos va a obligar a negociar, a mediar y articular mucho más de lo que eventualmente se hace ahora. Va a ser lo lindo, pero me imagino que no era lo que querían, ¿no? No, por supuesto. Lo hablábamos con Javier García en la entrevista anterior. El Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, con lo cual cualquier inquietud parlamentaria que tenga la próxima legislatura va a tener que pasar por el Frente Amplio. ¿Cómo ven ese escenario? Sí, sí, por suerte aprobamos la LUC, por suerte el pueblo la ratificó, y yo creo que una cantidad de cosas que eran fundamentales a hacer en la Ley de Urgente Consideración se hicieron y ya están. Ahora hay que profundizarlas. Pero eso fue el inicio de esta legislatura. No, no, pero por eso, pero hay muchas cosas, por ejemplo, que hay que seguir avanzando y que hay que administrarlas, o sea, el marco normativo ya existe. Luego vamos a tener la instancia de presupuesto. Pero no es muy promisor igual eso que dice, porque quiere decir que especula con que no se van a poder hacer demasiados cambios. No, 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 digo que hay una cantidad de normativas que se consideraron fundamentales por la coalición que fueron aprobadas todas en un paquete. Y después todas aquellas otras las vamos a tener que negociar. Hay muchas cosas que se votan de acuerdo, que son quizás las que son menos noticia. Hay muchos proyectos de ley que se votan en total acuerdo. Nosotros, desde el sector nuestro, por ejemplo, todos los proyectos sociales que María Eugenia Rosselló como diputada impulsó, era de un partido que era del 12% y se aprobaron todos por unanimidad. O sea que hay cosas que se pueden hacer. Yo no dramatizaría, pero comparto el escenario que queríamos. ¿Y qué opina sobre lo que puede pasar ahora con los electores? Por ejemplo, de la lista 600, ¿no? Veníamos hablando, esta coalición es muy distinta a la coalición que fue al balotaje en noviembre. Primero porque los pesos son distintos, pero además porque Ernesto Talvi no había tenido el discurso tan coalicionista que tuvo Andrés Ojeda. Pero bueno, la 600 representa en buena medida los electores o parte de los electores que acompañaron a Talvi en el balotaje y muchos de los cuales, a Talvi en octubre, perdón, de 2019, muchos de los cuales terminaron seguramente votando al Frente Amplio en noviembre. ¿Teme que pueda haber una fuga por ahí de votos que terminen en el Frente Amplio? La coalición es distinta. Yo se los digo, digo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esto lo tengo que construir en estos días que nos quedan. Pero no es la misma coalición. La coalición no existía en la elección pasada. Ahora la coalición existe. Y los que integramos la coalición, incluso el propio Andrés, el mismo día de la elección interna de nuestro partido, la noche de la elección interna, dijo, esto es la interna ahora de la coalición. La interna de la coalición la ganó Álvaro Delgado. Los electores, creo yo, y les digo que mucho más que creo, pienso, estoy convencido, tenemos otro cuerpo y vamos en la segunda vuelta a votar mucho más de acuerdo a quién ganó o en acuerdo con quién ganó en base a un programa. Sin ir más lejos, Callean hace un ratito mencionó justamente eso, que existe la posibilidad de que haya un grupo, un electorado desencantado del Partido Colorado que esté dispuesto a votar al Frente Amplio antes que votar a Delgado. No, yo creo que eso no es así, francamente creo que no. Pero bueno, a mí, yo conozco personas, pero son cuestiones puntuales. Y que es una situación asimétrica porque no sucede viceversa. Mirá, yo conozco gente, te iba a decir una cosa, yo conozco gente que votó en primera al Frente Amplio sin gustarle el candidato a presidente para que no pasara lo que pasó en la pasada que el Frente Amplio quedó tan reducido en el Parlamento. Que votaron a senadores y que en la segunda vuelta vamos a ver qué pasa. No, no es lo que suele ocurrir en general. No, no, pero ¿y por qué? Entonces, ¿por qué para un lado se dice que están firmes y por qué para el otro se dice que no? Porque para un lado votan al mismo, en el Frente Amplio tienen que votar al mismo que votaron en octubre, luego en noviembre. En la coalición no es así. Por ejemplo, quienes votaron a Ojeda, a Manini, a Mieres, eventualmente podrían no gustar. A ver, pero tienen diferencias importantes, basta ver lo que fue el pronunciamiento del Frente Amplio en los plebiscitos, en particular en seguridad social, como para decirte, tienen un candidato a presidente, pero tienen diferencias muy importantes entre ellos. Pero de todas maneras, ¿saben qué? Yo creo que acá los pingos nos vamos a ver en la cancha. Yo estoy acostumbrado a pelearla y a decir, bueno, miren, no dan dos reales por uno y uno la pelea y termina llegando. ¿Y van a comprometerse a recorrer el país de vuelta? ¿Cuál va a ser la actitud de Ojeda y Robert Silva? Bueno, yo en la pasada recorrí el Uruguay entero pidiendo que votaran a la calle Pou, habiendo sido candidato a vice. No tengo ningún problema, yo creo que al país le va a la vida. La gente, pero vamos a decir una cosa también, ¿no? En sus justos términos. La mayoría de la población se pronunció para que la coalición siga gobernando. 47 y algo por ciento, estuve repasando los números, a 44. La mayoría. Después, por la asignación de bancas, termina pasando lo que tú decís. Pero la mayoría quiere que la coalición siga gobernando. ¿Qué tenemos que hacer? Recorrer el Uruguay y decirle, señores, hay futuro si la coalición sigue gobernando. Nosotros queremos que la coalición siga gobernando. Porque vamos a tener muchas mayores posibilidades de hacer lo que creemos que hay que hacer si Álvaro Delgado es el futuro presidente. Bien. Robert Silva, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Hacemos un corte y ya venimos a despedir.